Bien, y damos paso a la segunda entrevista de Bebo Noticias. En esta ocasión nos acompaña Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, para analizar el juicio político en su contra. Buen día, consejero. Le saludo a Valeria Gómez. Sí, buen día. ¿Me escucha, consejero? Sí, sí, me escucho muy bien. Buen día. Buen día. Bien, analizando un poco el juicio político en su contra, bueno, comenzó con la asambleísta correísta presentando la solicitud por presunto incumplimiento de funciones. La Comisión de Fiscalización aceptó este trámite. ¿Cuál es su respuesta a esta decisión? Bueno, mire, la verdad es que no hay clausales para mi decisión. Lo que pasa es que no hay clausales tal y como los planteó la Asamblea. La verdad es que hay algunas clausales que son las clausales no dichas por las cuales no están impusiando. ¿Y cuáles son esas? Entonces, primero, mire, yo he definido los intentos del correísmo de tomarse el concurso de la Fiscalía General del Estado. Segundo, mi empecinamiento en evitar que los miembros de los partidos políticos haga campaña con los funcionarios públicos o los partidos políticos en particular. Por ejemplo, el juicio de la Iranea, el alcalde de Quito, el padre Muñoz, que como alcalde de Quito hacía campaña y hizo esta mal. Luego, finalmente, está mi juicio contra la vicepresidenta de la República. ¿Por qué? Si es que la vicepresidenta de la República llega a sentarse a interrón de reto, emitiría tranquilamente las expulsiones, los impulsos presidenciales para Jornilás. Y eso es justamente lo que me han advertido, que si yo quito ese juicio, pues no procedería con mi juicio político, cosa que yo obviamente me he negado. Bien, y consejero, a ver, un poco analizando las causales que argumenta el correísmo y mencionándolas un poco para dar contexto a la audiencia que nos está escuchando. Bueno, el primero menciona que es violación del deber de reserva y protección al usted revelar los nombres de un colectivo que presentó la acción de quejan del TSE en contra de la presidenta del CNE, Diana Tamayín. El otro es un presunto tráfico de influencia y violación de la independencia judicial. También argumentan abuso de poder y uso indebido de recursos, pero sobre todo ellos hacen hincapié en la presunta falsificación de firma que, recordemos, su ex abogado, Ronald Morocho, denunció que, presuntamente, usted habría falsificado su firma en la denuncia contra Abad en el TSE. ¿Cuál es su defensa a esto? Bueno, mire, primero, el caso del tema del Consejo Nacional Electoral. Fue una noticia pública, es de conocimiento público, que hubo una posible vulneración de normas por parte del Consejo Nacional Electoral en que, mire, por ley, a los tres años del periodo de seis años de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamayín debía someter ante el pleno del mismo organismo del Consejo Nacional Electoral la reconsideración de su presidencia. Eso ocurre en todos los órganos colegiados, incluyendo el CCCS. A medio plazo, a medio camino, hay que reconsiderar las presidencias y eso se vulnera. Entonces, un colectivo pidió que yo lo investigue. Yo hice una solicitud de información. Solicitud de información. Y entonces, lo que me parece lo más divertido, lo más divertido de la palabra, es que sea de conocimiento público que el CNE alteró esas normas y que a mí me lleven a un juicio político por investigarlo. O sea, aquí hay quien investiga juicio político y a los que vulneran las normas, no. Y obviamente, en un tema de solicitud de información, no hay ningún tipo de confidencialidad. Eso es lo primero. Respecto al tema de la facilificación de FIPAS, mire, yo comenté a un abogado. Ese abogado le hice el pago. Tengo los chats del pago. Ese abogado me dijo quién iba a firmar. Ese abogado no iba a firmar. Y le pregunté los nombres. Tengo todos los chats que ya se vean cómo fue ese contacto. Tengo los chats notariados de mi equipo, mandando los documentos. Los únicos documentos que se empezaron fueron firmados por esa persona y tengo el curio de esos documentos de cómo es de los empleos. Lo que no hay, y eso absolutamente no hay. Hay un empleo en donde yo, con mi patita, haya firmado el nombre del abogado, porque sería bastante torpe en realidad. ¿Sabe? Es para un escrito en un proceso. Porque yo ya estaba representado porque había un bebé de facilitar a la firma. Entonces, aquí lo que ocurrió es que el abogado se torció. Vaya usted a ver cuáles son los motivos por los que se torció. ¿Verdad? De todas maneras, yo tengo todas las evidencias y eso no me preocupa. Y lo otro es, este también es otro chistoso. Es supuestamente una interferencia mía en los meses. Miren, yo voy ocho años luchando con la corrupción. Inicié como voluntario en la Comisión Nacional Anticorrupción y desde ahí solo he tenido en mi vida solo un juicio. En donde salí inocente. Se trata de ese juicio. ¿Y qué es lo que ocurre? Miren, unas personas han hecho una investigación que fue tan buena que la directora de ese pop hizo una rueda de prensa con mi investigación. Cuando yo reformé en ese caso a la opinión pública, los abogados, los presuntos corruptos, se sintieron que su honor fue vulnerado. Me llevaron a un juicio. Y ellos no presentaron pruebas de que su honor había sido vulnerado. Para cualquier penalista que me escuche, eso es un tamaño error. Es decir, en un juicio uno no puede, en un juicio donde se alega que el honor ha sido vulnerado, no se puede no presentar una prueba ni la más mínima de que el honor de esas personas fue menos calado. Entonces, no presentaron esas firmas. Y en primera instancia, y en segunda instancia con el tribunal, es decir, no menos de cuatro jueces, todos fueron lo mismo, que es evidente. En un juicio, si no se presenta la prueba de que hubo una vulneración de honor, pues se pierde el juicio. Y por eso yo era ahí. Entonces, cuando acá hay una mentira de patas mío donde los jueces, ahora, ustedes no han dado que estas tres cosas son cosas bastante pequeñas. Uno va a decir, de todas las autoridades del país, ¿por qué la asamblea se fija en tres cosas bastante pequeñas? ¿Se acuerdan de esa política nacional de esas cosas pequeñas? Pues no lo son. La respuesta es que no lo son. Lo importante son las otras causales que yo estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, y como es un término, mira, aquí lo que se busca es tomarse el control del CPCS, porque ahorita, miren, somos siete consejeros. Cuatro independientes, tres declaradamente cobristas. Si yo salgo, sube Franco López, ex abogado de Jorge Blas, miembro o miembro de la Liga Azul, y entonces ahí va a hacer paso de cuatro independientes y tres cobristas a tres independientes y cuatro cobristas. Lo que les permitiría tomar el control total del concurso de Fiscalía General del Estado, al Consejo Nacional Electoral, a la subentencia de bancos, al Tribunal de Contención Subelectoral y al Consejo de la Judicatura, que son, por ejemplo, lo que se va a autoritar solo en los próximos meses. Consejero, y ahora usted señaló en algunos medios, informó en algunos medios, incluso también mediante su cuenta de ex-Antes Twitter, que el correísmo le pidió bajar el juicio a VAT a cambio de que ellos bajaran el juicio contra usted. ¿Cuándo ocurrió esto y quiénes específicamente se acercaron? Mire, a ver, le cuento cómo ocurrieron las cosas. Como ocurre siempre, como es normal, en un juicio, mi equipo de abogados fue a investigar el expediente físico. ¿Por qué? Porque yo quería saber todo. Yo quería ver las firmas físicas, yo quería ver cómo estaba construido el expediente, ver todo. Y hay unos interlocutores en las premisas de la Asamblea, en el lugar físico de la Asamblea. Se acercaron dos personas que se identificaron como miembros del equipo del señor Anaus. ¿Vale? Y entonces ellos establecieron una manera muy básica, muy simple. Miren, no se preocupe de la juicio política, si ustedes se bajan de eso, nosotros nos bajamos del del como se llama, del juicio político. O sea, si ustedes se bajan, yo no sé cómo puede ser el juicio político, si ustedes se bajan del juicio de la vicepresidenta. Ahora bien, tengo que decir, tengo que decir, salen. Esas personas, o sea, en ningún momento yo he dicho que se trataban directamente de el mes de abogados, son personas que se identificaron como así. Entonces, lo que me pasionó el tiempo fue que yo nunca dije no quedé en mi lado desde mi entrevista. Y cuando yo de verlo esto, el primer clic, la primera reacción coincidentemente en el mes de abogados. Entonces, si por un lado pica, pues, digamos que, por decirlo como una frase popular, si el río suena, pierde el río, Entonces, pero claro, yo no tengo certeza de que haya sido directa, de que esas personas tengan, que sean formalmente o realmente miembros del equipo de empresarios o que informar a ustedes, el tipo de información que les llevan. Consejero, y este, estas personas que se presuntamente serían miembros del equipo de Andrés Arauz, hablaban respecto a la demanda que usted interpuso a la vicepresidenta de Verónica Abad ante el TSE. ¿Es específicamente esa demanda? Y le pregunto, ¿cuándo habría sido esto tomando en cuenta de que, bueno, hablando un poco de fechas, actualmente la vicepresidenta ya fue sancionada económicamente, el TSE la sancionó con una multa de 8.500 dólares, si no me equivoco. Entonces, ¿con qué fin el correísmo quisiera que usted dé de baja una demanda que ya fue sancionada? Porque está en apelación y en apelación es muy posible que yo gane, porque mire, esa sentencia salió súper chistosa, verá, para que su público la obtenga muy bien. Yo le acusé por hitos de pre-campaña que son sancionados como una infracción electoral grave por artículo 278 del Código de la Democracia que prevé multa y o destitución y suspensión de los derechos de participación. Ahora, ¿por qué digo que la sentencia es archi chistosa? Porque la jueza de primera instancia identifica y da por probados siete hitos, siete casos de pre-campaña. Entonces, mire, yo entiendo que solamente si una persona se pasa una vez de la rueda, dos veces, ya, tres veces me parece llamar, siete veces, siete veces. Entonces, en mi opinación, yo lo que digo al tribunal es, si está prevista la multa y o la suspensión de los derechos de participación, y una vez que se prueba contundentemente y se acredita que hubo siete casos de pre-campaña, ¿cómo de no puede ser que usted se mute? Entonces, ¿por qué esto es tan pertinente? Porque yo ya planteé hace más de diez días la apelación, es decir, que eran pocos días para que salga el ritame de segunda instancia, y en esas dictamen de segunda instancia yo no veo cómo el tribunal no va a sancionar una suspensión de los derechos de participación y la consecuencia de la institución de las entradas, porque si ya se probó que hubo siete casos, no cabe suena multa. Y, consejero, Andrés Arauz, como usted mencionó, se pronunció a esto que usted señala, de que presuntos miembros de su equipo se habrían acercado hacia usted y, bueno, el ex candidato presidencial tuiteó en su cuenta de Twitter, ahora llamada ex, incitándolo a que dé fechas, horas y nombres, incluso dijo, y cito, si no lo haces en las próximas 24 horas ratificarás tu condición de pigmeo. ¿Cuál es su respuesta a esto? Mire, les fascina a ellos las broncas de lobo, no solo es de enseñar a la asignada de la Revolución Ciudadana que dice que la política nacional tiene que reducirse a las peleas de, mire, yo no creo eso, por ejemplo, te doy un ejemplo, yo soy un consejero de Estado y yo no, yo represento por ejemplo mis comportaciones con mi público de corredismo y se pese a hacer ese, que es un simple resultado y justamente me han dicho pigmeos, yo creo que las instituciones públicas tienen que tener un poco más de dignidad, entonces, y eso, eso significa que yo sí puedo defender mis posiciones como argumentos sin tener que rebajarme, no rebajarme, sin tener que permitir que instituciones públicas que lo presentan al pueblo ecuatoriano tengan que ventilar, ahí están que ventilar los insultos, entonces, eso no está bien, entonces, simplemente, no le voy a responder, no tengo un toque, no está bien eso, el mercado está para el mercado y las instituciones políticas tienen otro tipo de normas, ¿no? Bien, consejero, muchísimas gracias por la entrevista, por cuestión de tiempo se debe culminar, pero por supuesto invitado a una próxima ocasión. Bien, estuvimos con Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para analizar el juicio político en su contra, entre otras situaciones que ocurren en la política ecuatoriana. Muy bien, son las 8 horas con 47 minutos, nos vamos a un breve corte, pero ya continuamos con más en Noticias. Noticias.